Muy buenas noches, el Estado anunció hoy que el índice de graduación incrementó a un histórico 72% en el 2014. Es un salto del 3.3% comparado al año pasado, pero ese aumento se debe principalmente a un nuevo procedimiento de calculación. En años previos, estudiantes en educación especial que recibieron diplomas modificados no eran incluidos en la tasa de graduación. Este año eso cambió, la nueva calculación también incluye estudiantes que llenaron todos los requisitos para graduarse en cuatro años, pero escogieron quedarse en la preparatoria en un programa de quinto año ofrecido en algunos distritos. Oficiales dicen que otros estados incluyen a estos estudiantes, así que el índice para el 2014 es mucho mejor que el del 2013, cuando fuimos el estado con el peor índice en el país. Ningún estado tiene una tasa de graduación de 100% o 90%, pero la mayoría sobrepasa el 80%. El 72% en Oregon equivale a 12.800 estudiantes de la clase del 2014 que no recibieron sus diplomas en cuatro años. ¿Y quiénes son estos alumnos? 70% provienen de familias de bajos recursos, 23% son latinos, 62% son blancos, 59% son varones. A pesar del bajo índice de graduación, hubo aspectos positivos en algunas escuelas. Estudiantes latinos en el distrito escolar de Woodburn tuvieron una tasa de graduación 23% más alta que estudiantes latinos a nivel estatal. Esto se debe en parte a un programa de lenguaje dual implementado en todo el distrito. Oregon tiene casi 200 distritos escolares, la mayoría pequeños. Los distritos representando las tres ciudades más grandes, Portland, Eugene y Salem, registraron tasas de graduación cerca del promedio estatal. Entre las razones por el alto número de estudiantes que no tienen sus diplomas está el ausentismo escolar, que se ha convertido en un problema crónico en varias escuelas del estado. Y la universidad...